¡Llega! ¡Acá enciende la liguilla! ¡Aroceli! ¡Eso! ¡Muy odioso! Sabía quién iba a volver, sabía que faltaba un lugar, obviamente que necesitaba volver a alguien, y me tiene muy sorprendido, pero espero con toda mi alma que venga al rojo. Por favor, por favor, necesitamos refuerzos. Me da igual, o sea... Tal vez en temporada anterior tuvimos unos que otros roces, pero yo nunca tuve nada en contra de ella, ella no sé si tuvo... A mí en absoluto no me afecta, y a mi equipo tampoco, porque yo sé que vamos a mantenernos unidos hasta la final. Ya faltaba ya alguien que realmente quiera competir, y yo sé que agarrar todo de ella, ojalá venga el equipo rojo, porque realmente nos hace falta refuerzos extras. Y nada raro, ya se veía venir, ya se escuchaba por los vasillos, por todos lados, así que nada raro. Y darle la bienvenida nada más, y que disfrute este momento. Está súper bien que vuelva, que disfrute y aproveche, y lleve nuevas enseñanzas, que... que dimensione muchas cosas, que lleve una nueva experiencia. Y nada, bienvenida hijita, bienvenida a la liguilla. Y nada, bienvenida hijita, bienvenida a la liguilla. Repetí otra vez lo que dijiste. Aquí se renunció a ti. Denunció nada, y el problema ha ganado nadie. ¿También este problema? ¿Por qué no pensaste que vos también te podías bajar? ¿No pensaste? No, no. ¿Verdad? En equipo hay que pensar? No. No. ¿En equipo? ¿Y qué? ¿Qué culpa yo tengo? Yo tengo la culpa porque vos, porque vos, porque, ¿por qué? Y claro, solo porque vos no era la primera y alguien te podía agarrar, esa es la diferencia. Vos tenías una actitud de como si fuera que, no sé, faltaban 10 segundos y te íbamos a perder ya. Todo el tiempo y pasaba tu cuerda, pasaba mal. ¿Era que pasaba mal su cuerda? Siempre pasaba mal su cuerda. Casi, cuando a veces por ahí pasó mal. No, no, no soy la única, pero te digo que soy una. Claro, y da un trabajo en equipo. Y una de las culpas que somos. Y recién me dijiste vos tenés la culpa de todos. No, yo la quiero. Recién dijiste, ¿por qué no vuelve a repetir? Y sí, sí, va a tener en tu mente que vamos a perder. ¿Y qué? ¿Es tu problema? Por eso siempre vas a perder. ¿Y tu problema? Claro, es el problema que somos un equipo, sol. Un equipo somos, 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 un equipo eres eso. ¿Y si hubiera eso? Mejor, mejor acá, sin ustedes, la amarilla mejor que ustedes. Amigos, sol. ¿Cómo te pones así, sol? No, 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 no. Gracias.